Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey. Titi me preguntó... Pero ven acá muchachis, ¿para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así, no. I feel lonely, I feel lonely, I feel lonely, just can't tell you, I feel lonely, I feel lonely, I feel lonely, just can't tell you. You don't talk to me, ignoring my text I just wanted to know, who will be your next You don't talk to me, ignoring my text I just wanted to know, who will be your next Was it fake, was it your trap Was it fake, was it your trap I don't know, when it all went wrong